Hola que tal, soy LeonCeroSR2 y bueno, aquí estamos a punto de empezar la campaña de Gears of Wario Ultimate Edition. Vamos a ver, vamos a ponerlo en normal para, pues por motivo de historia, ya saben, para disfrutar la historia y así pueden ustedes, para que no tengan que morir cada rato. Normal. Vamos a ver qué tal. No me tocaba la campaña, pero nada. Pero los pantallas de carga como que si tardan mucho en cargar. Jack, derriba la puerta. ¿Qué haces aquí? Sacándote de aquí. Ten, ponte esto, te hará falta. ¿Te podrías meter en un buen lío por hacer esto? Ya no. Las cosas cambiaron. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se fueron. Hoffman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado. ¡Mierda! ¡Vamos! Tenemos dos opciones. Volver por donde vinimos, por las habitaciones de los guardias. Tardará, pero es seguro. O bien por los bloques de prisión, peleando. Tú decides. Vamos a elegir una vez el combate, porque obviamente el entrenamiento ya lo sabemos. O bueno, ¿saben qué? Vamos a elegir entrenamiento para que vean cómo se les sale la historia. Tomemos las habitaciones de los guardias. No quiero tener problemas. Suena bien, hermano. Te cubro. Esto es como un tutorial, ¿ok? Es como una especie de tutorial. Seis cuatro. Aquí Delta II. Estamos en camino. Cambio. Recibido. Iniciamos nuestra misión. Seis cuatro en posición. Fox uno. Fox uno. Oye. Seis cuatro. Aquí Delta II. Que nadie dispare. Estamos dentro de la prisión. Cambio. Recibido. Dejamos de disparar. Recomendamos reubicación cuanto antes. Si el mando averigua que vine por ustedes, tendría problemas. Vámonos, ya. Ok, esperan. Esperan, déjame poner, dejar si puedo poner subtítulos. Creo que ahí se puede. No, aquí no es. Es en juego. Creo que no se puede poner subtítulos. A ver. Oye, que raro. Que no se puede poner. Bueno. Venga. Pulsa ese botón para abrir la puerta. Este es como una especie de tutorial para los que... Para los nuevos en Gears of War. Entonces, vamos a seguirlo para... Por cuestiones de gameplay. Está cerrada. Y es muy gruesa para cortarla. Espárenle. Uno más. Ok, ok, ok. Muy bien. Saludos a Splasher que dice hola. Si querías acabar con los problemas, este es el lugar para hacerlo. Van a entrar a Gears of War. Sí, 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 ahora ya está. Sí, 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 sí lo sé. Movilidad en cobertura, pulsa, pero no. Venga. ¿Qué están haciendo aquí esos chicos? Es el que los convicto. Están despejando este sector. Van a... Venga. Venga. Aquí van a empezar a hallar los Locus, me parece. Sí, ahí están. Cabrones. Están atacando a las unidades terrestres. Hay enemigos en todas direcciones. Recibido. Necesitamos refuerzos. Estoy del lado de los Locus. Que estúpido estoy. Ah, ese. Y con necesito de verme, me distrajo. Se supone que tienen que estar del otro lado de la cobertura. Bueno, ya. ¡Cúbrese! Sin necesito. ¿Qué es eso? Ahora sí ya, vamos. Están atacando a las unidades terrestres. Hay enemigos en todas direcciones. El que sigue. Recibido. Necesitamos refuerzos. Cambio. Marcus, la torre. Ok. Es una puerta contemporizadora. Hay que pulsar el botón y correr. No querrás saberlo. A ver. Marcus, toma las granadas. Bueno, pues me dieron como para un regimiento entero aquí. Vean, pura granada. Seis, cuatro. Lanza una granada adentro. Enterado, estamos despejando la zona para la extracción. A ver. Marcos, están atravesando la puerta. ¡A cubierto! Ok, ok. Espérame. Espérame, espérame, espérame. Esta cosa como que se... Ok, ya. Creo que mejor hubiera quitado el tutorial. Pero no se van a sacar los mensajitos esos de reanimar y todo eso. Hay que salir. Delta 1 aquí, Delta 2. Estamos listos para la extracción. Cambio. Enterado. Unidades enemigas. Ahí, ahí. Cambio. Los veo. Vamos allá. En cuanto a los gráficos, pues sí se ve obviamente el cambio, ¿no? Se ve así como que trabajamos bastante en rescate seguir su juego. Me dieron un logro ahorita que se llama huida de prisión. Se están acercando por la derecha. Puedes eliminarlas. Cambio. Negativo. Solo podemos cubrir un objetivo. Necesitamos usar más cambios. Negativo, negativo. También nos están atacando a nosotros. Espera. Aquí vienen. Ya, ya. ¡Ajo, mierda! Aquí 6-1. Me dieron. Me dieron. ¡Los controles! ¡No! 6-1 cayó. Repito, 6-1 cayó. Atención. Abortamos la misión. Repito, abortamos la misión. Recuperando pelotón Delta ahora. Delta, algo se mueve bajo el suelo. Cambio. Lo veo yo también. ¿Qué estamos mirando? Y yo que sí. Marcus, hay que avanzar hacia el Raven. ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, ya me desbloquearon varios logros. Bienvenido al pelotón Delta. ¿A dónde vamos? A la plaza de Embry. El coronel Hoffman nos está esperando. Hoffman. Oh, mierda. Esto va a ser fabuloso. Oye, ¿tú eres el tal Marcus Phoenix? ¿El que luchó en los campos de Asfio? Y... sí. ¡Guau! ¡El lujo! No tanto. ¡Usted! ¡Un traidor como usted no merece llevar el uniforme! ¡Usted! ¡Un traidor como usted no merece llevar el uniforme! Tenemos un plan para terminar esta guerra de una vez por todas. Sí, claro. Los sensores detectan movimiento enemigo, señor. Y cerca. ¡Locust! ¡Cúbranse! ¡Muévanse! ¡Mierda! Ahora tenemos la bomba de masa ligera. Acabaré con esos bastardos de un solo disparo. Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo. Es por eso que necesitamos el resonador. Localizaré sus túneles para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa. Ahora sí que estoy furioso. ¡Allá arriba! Perdimos contacto con el pelotón alfa. La última transmisión fue desde la plaza Embry. ¡Quiero que vayan ahí! Encuentren a esos hombres y activen el resonador. ¿Tendremos apoyo aéreo? ¿Qué? ¿Estás jugando? ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Sólo quedan dos! Los Nemesis no dejan entrar a nuestras aeronaves. Así que tendrán que ir a pie. Es el fin. ¡Todo despejado! Pero la teniente aquí presente les dará información. Sí, señor. Y lo más inteligente ahora sería irnos. ¡Usted! ¡Hágalo ya! Espero que se esfuerce al 110%, Phoenix. No hago esto por usted. Me encanta cómo mandan a la mierda a Marcos a Hoffman. Eso es cortesía de la casa. Buena suerte, Delta. Si ven que no hablo mucho es porque quiero que oigan toda la historia. Entonces voy a mantener moderado el comentario. Allá vamos. ¿Estás en forma? Supongo que lo averiguaremos, ¿no? Algo que quería resaltar es que he visto que algunos diálogos de la versión original están ligeramente cambiados. Pero no es mucho el cambio, pero se nota como que sí son algo de trabajo de redoblaje. Mínimo, pero a fin de cuentas redoblaje. Lo cual me gusta porque se ve que quiere mantener la historia original. Pero... Bueno, ya después voy a sacar una guía para encontrar estas placas de identificación. Entonces por lo tanto no las vamos a tomar. ¿Por aquí? No. Sí, granadas. Perfecto. Carmine, ¿qué onda? Y en cuanto a las cinemáticas también les han cambiado bastantes cosas. Y les da un sentido algo así como más de guerra. Más frenético. Entonces eso me gusta. Me está gustando bastante a esta ahorita. Ok. ¡Marcus! ¡Tranquilos! ¡Atengan suelos! Vamos a ver si podemos acerrar el agujero. Creo que ni siquiera leí el agujero. ¡Es una broma! Ok, un intento. Vamos a ver si podemos acerrar los... ¡Granada afuera! ¡El agujero fue sediado! ¡Perfecto! Estoy jugando últimamente con eso de la retrocompatibilidad del Gears 4 1, para de algún sentido aclimatarme a la campaña. Y hasta ahorita lo que nos ofrenda es que se ha mantenido estéticamente igual, o sea, las mismas mecánicas, todo, 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 entonces no es que salga algo nuevo, sino que obviamente, gráficamente obviamente sí es nuevo, por ejemplo, vean todo lo fluido que corre, se ve genial.